Hola, soy Isabel Jiménez y desde Australia mi voto para presidente será para Luis Guillermo Solís. Mi nombre es Marlene Vega, vivo en New Jersey y mi voto es para Luis Guillermo Solís. Mi nombre es Irene Alvarado, estudio en Holanda y mi voto va para Luis Guillermo Solís. Hola, mi nombre es Andrea Zanabria, vivo en Chicago, Illinois y mi voto es para Luis Guillermo Solís. Gracias por ver el video.